Vamos a hablar de un referente que en la República Argentina ha pasado por todas las etapas y para muchos sigue siendo el último ídolo del automovilismo argentino. Tuvimos un mano a mano con Juan María Traverso. Planteamos temas y Traverso lo responde a su manera. La década del 70 en el equipo Ford, cuando lo teníamos Oscar, era espectacular. Y eran... el Falcon, era un Falcon, no era... Y bueno, disfruté esa época después de la etapa siguiente, cuando arrancó el TC2000. Fueron todas piolas, ¿viste? Donde el piloto tenía su lugar. Y en los últimos años el piloto perdió su lugar. Y lo perdió cada vez más y llegó a la actualidad que el piloto está en el quinto lugar. El corredor de auto es el que lo lleva en la sangre. Y que probablemente hay muchos que no saben cómo se llaman, que manejan mal, que largan en el fondo. Pero es un apasionado. Cuando ese apasionado maneja bien, listo, el piloto no existe. El piloto es alguien que tiene la habilidad de manejar bien, le facilitan las cosas, se sube, maneja, gana. Pero vos ves que hay algo que no te cierra. Pero ganó y vuelve a ganar. Y hay algo que no te cierra. ¿Qué es lo que no te cierra? No es corredor de auto. El chofer, Ford, producto de algunos cambios en el mundo del TC, anuncia que se va a fin de año. Me fui a hablar con el presidente de la compañía y le digo, se retira el equipo. Sí. ¿Y qué hago? Y hace lo que quiera. Y sí, elegí algo. Pero la Fórmula 2 de ese año, que duró un año más y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque era más rápida que la Fórmula 1. De hecho, probábamos juntos. Las dos categorías, las pruebas en Silverstone, andaban juntos en la pista. Y vos te medías con los autos de Fórmula 1 y te dabas cuenta que andaban... Entonces, terminando ese año, en una reunión con Eccleston, me ofrece, para el año siguiente, seguir de segundo de Teofavi. Y, faltaba un año, agregan un tercer auto. Y me dijo, no, se baja Niki Lauda. Si vos te retraes en el tiempo, un día, sorpresivamente, Niki Lauda dijo, no corro más. Conducir esta institución es proteger, de alguna manera, al mundo de los corredores, desde el punto de vista de que tengan tranquilidad frente a un posible accidente. La institución está hasta firme, se preocupa, se capacita, hace todo de primera y permanentemente incorporamos cosas para mejorar, para lo cual fue creada. Tiene 83 años de vida, imagínate.